El candidato presidencial de la coalición encabezada por Morena, Andrés Manuel López Obrador, es el favorito para ganar las elecciones de 2018 por lo que de ganar, México tendría por primera vez en su historia una primera dama con doctorado. Beatriz Gutiérrez Mueyer una escritora e investigadora que comenzó su preparación estudiando la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana, UAI, en el campus de Puebla, obteniendo su título en 1998 con la tesis, Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales. Posteriormente, inició una maestría en letras hispanoamericanas, también en la Universidad Iberoamericana. Para obtener dicho grado en 2002 presentó otra tesis, misma que se titula, El arte de la memoria en la historia verdadera de la conquista de la nueva España. Finalmente, en 2013, a sus 44 años de edad y ya con una sólida relación con Andrés Manuel López Obrador, optó por estudiar un doctorado en teoría literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, Ciudad de México. La actual primera dama, Angélica Rivera, comenzó su carrera de actuación a los 15 años, por lo que diversas fuentes aseguran que no tiene licenciatura y únicamente cuenta con el bachillerato, además del certificado emitido por la Escuela de Actuación de Televisa. Por otro lado, Margarita Zavala, ex primera dama y ahora aspirante a una candidatura presidencial, tiene únicamente la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, institución de la cual se tituló con una tesis sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De la misma manera, Marta Sahagún, cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, misma que estudió en la Universidad Lasalle Vanavente, Zelaya. Gracias. 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 Gracias.